Tú me calmaste el fuego del rol Tú me besaste en la mañana Tú mi muñeca mexicana Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y lo representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Báycico, báycico, báycico Más amor, menos motor, no contamina, ni usa gasolina Bienvenidos a La Era de la Bici Yo soy Vanessa Cruz, comenzamos Muy buenas tardes amigos y amigas de La Era de la Bici Yo soy Vanessa Cruz Y un miércoles más, 11 de agosto del 2021 Y que les cuento Que hoy tenemos un gran invitado Un invitado que es Un amigo Y un gran amigo que es Víctor Pineda Es compañero y amigo De la licenciatura de comunicación y cultura Estudió También el equipo de Integra el equipo de Que Buen Rock Y es un luchador social Y lucha por todas las causas Nobles que existen en este planeta Como es La Bici también ¿Cómo estás? Bien, bien Manny Muchas gracias por invitarme a tu programa Pues empezamos Comenzamos Para ti, ¿qué es la discapacidad? Pues yo diría Mi término en especial Es como Vivir un Vivir Como se llama El videojuego de tu vida A un nivel máximo ¿No? De dificultad Esa sería mi definición total De la discapacidad ¿Por qué? Porque ¿Cómo se llama? O sea, tienes las mismas sensaciones Que cualquier persona convencional Así les dimos a nosotros A los que están andando completamente Pero ¿Cómo se llama? Tienes que irte las ingeniando En este camino Entonces es un nivel de dificultad Pero cuando logras Ser una persona plena Sientes que ya estás de otro lado Sientes que ya es Otro Otro momento en el cual puedes decir Ah, pues ya Me siento pleno Estoy feliz conmigo mismo Con el ambiente que me rodea Entonces Listo Nivel Completado O misión completada Como diría Para ti la movilidad En la Ciudad de México Que Es Es el vivir día a día Pero tú ¿Cómo lo sientes? De Bueno Imagino que Ya tengo algunos años de conocerte A A la fecha De que empezaste a A usar Este Las muletas ¿Cómo ha sido el cambio A A estos días A A la pandemia La movilidad en la Ciudad de México Con una discapacidad? Pues mira Te tengo que contar Primero Desde el principio Yo vengo del Estado de México Donde no es Prácticamente nada accesible Excepto Que ya le metieron En el Mexibus Y el Y el Y el Metro Porque yo estaba En esa de la avenida central Donde no existía el Metro Entonces era muy inaccesible Por eso También un cambio Específico en mi vida Fue trasladarme A la Ciudad de México Y aquí empecé a notar Que era un poco más accesible En los metros Metro Trolebuses Y luego ya Hizo lo del Metrobús En aquellos tiempos De los dos mil Dos mil cuatro No sé cuándo Se inauguró Pero empezó a ser Un poco más accesible Y en estos tiempos Este Ya hubo también Ahorita con lo del cable bus Lo fui a visitar Este Es muy accesible Y aparte Como saben Las personas con discapacidad Y adultos mayores Aquí en la Ciudad de México Pues no te cobra un pasaje Entonces ya es una forma De desplazarse En tu movilidad De norte a sur Este Sin que te cueste Ni un peso Entonces Es muy práctico Las dificultades Obviamente siempre serán De que una escalera eléctrica No sirve O los elevadores No sirven O cuando estás En el metro Ya en los salones Como tal Pues los asientos Reservados Pues no son reservados ¿No? O sea Como metro Hice una denuncia ciudadana Que pues no hay una campaña En pro de De que los asientos Son exclusivos Para personas con discapacidad Y adultos mayores Y mujeres Este Embarazadas O sea No hay O sea Como hubo campañas De los primeros vagones Para mujeres Debo haber campañas Para otro Pero creo que al gobierno Se lo olvidó un poco Y ahorita en pandemia Pues realmente Se Se vio Este Limitado ¿No? Pues ya sabes Un poco el temor De salir Y uno Bueno yo utilizo Bastones canadienses Para los que nos están Escuchando Este Prácticamente O sea Estoy más aferrado A mis bastones Pero pocas Bueno Pocas veces Me estoy agarrando De otros tubos Excepto que tenga Una emergencia Pues me agarro de un tubo Entonces ahí Ya es el contacto ¿No? Sí, claro Y más con el metro No puedo mantener Mucho el equilibrio Entonces ya me sujeto De otras cosas Entonces ahí sí Ando Este Ahora sí que me ando Agarrando de las cosas Sí Entonces eso es un Digamos es un contagiadero Y pensando En los usuarios De silla de rueda Pues obviamente Como se llama Como se trasladan Siempre están en contacto Con sus llantas Entonces otra manera De ir Este Como se llama Recogiendo bichos De la calle De estas situaciones Entonces sí nos vimos Muy limitados Y casi casi Como que nos Enclostramos otra vez Con esas Aunque tengamos medidas Sanitarias Aunque con esas medidas Todavía nos enclaustramos Y dijimos Bueno vamos a esperar Un poco a que pase Esta situación Para ver qué es lo que Procede con respecto A la movilidad Pues llegamos a un semáforo A lo mejor amarillo En los cuales nos sentimos Un poco más Más gratos Pero al final de cuentas Pues ya sabes En qué color estamos Yo ni sé En qué color estamos Estamos en Ahora ya pasamos A color rojo otra vez A semáforo rojo Y Pero también yo Yo tengo esta duda Del naranja Como que tonalizas De naranja estábamos Porque ya también Llegó un punto En que también No sabemos En qué punto En qué estamos Porque un día Este suben Otro día nos dicen No todo está mejor Ya bajaron las cifras Entonces ya como que Hay mucha Lo de la infodemia Podría decirse De mucha información Ya sobre el COVID Que a veces En vez de ayudar Confunde a la ciudadanía A veces eso también Es lo que está sucediendo Pero platícame En tu trabajo En tu empleo Son comprensivos En cuanto al COVID Y la movilidad Y Porque pues Tienes que tener también A lo mejor Algunas ciertas ¿Cómo se puede decir? Precauciones En tu trabajo Mira Ahí se voy a tener que decir Que yo trabajo Para el gobierno De la Ciudad de México Entonces Pero hay dos sectores Para la audiencia Hay unos sectores Que se cambian Cada tres años O cada seis O los que son de base En la cuestión Que son de base Yo al principio Si tuve un problema Con mi jefa Con una coordinadora De comunicación social Porque la gaceta Decía Personas con discapacidad Pero se enfocaba A aspectos vulnerables Y yo le comenté Oye Yo estoy incluido En personas con discapacidad No, no, no Pero no eres vulnerable No tienes ninguna cosa crónica No sé qué Dije Ah bueno Entonces quiero Entonces sigo viniendo ¿No? Sin ningún problema Pero si Si te van a multar Pues ya será Cuestión tuya O si te van a llamar La atención Cuestión tuya Porque yo te estoy avisando Y entonces En eso Este sí Hubo una complicación El chiste De que Me fui disgustado O sea Me mandó A mi casa A trabajar De home office Disgustado Y dije Bueno pues adelante Sin ningún problema Yo puedo Y mira Yo puedo seguir viniendo O puedo quedarme Digamos En la casa trabajando Pero ya en la trabajando Pues obviamente Te empiezan a cargar Un poco más la chamba Al principio O hazlo tú Y luego aparte No te dan los suministros Para trabajar desde casa O sea Hay una versión Generalizada En la sociedad Que trabajas para el gobierno Tienes un buen puesto Unos buenos ¿Cómo se llama? Prestaciones Es como Exacto Como romantizado Esto de Trabajar en el gobierno Es lo mejor Tienes un salario Fijo Siempre Tiene ciertas Este Comodidades Pero no es cierto ¿No? A la vez Exactamente Entonces A mí me enviaron Y yo tuve que agarrar Mi lab Toda una vellita Que ahí tenía Y empezar a trabajar Entonces Esa cuestión Y nada Y cuando vamos A la oficina Cuando me llegan A llamar Pues no Yo que sepa No ha repartido caretas A lo mejor Si tienen gel Porque si vi Que llevaban gel Pero hasta ahí O sea Ahí se está Un poco más Más extraño La situación Y si te hacen Tu toma de temperatura Pero Incluso Que incluso No solamente En el gobierno En las empresas Privadas También esto Del home office Es Es complejo Porque también El usar Este Una computadora Un dispositivo Como una Como una tablet O tu teléfono Tu recibo De internet Tu recibo De luz O sea Que onda O sea Como que si Debería de haber Como un pago Extra Para ayudarte Con ese gasto Porque En una oficina Ellos son los Que lo Pues ellos Lo consumen En esa oficina Y ellos lo pagan Y tú nada más Recibes tu sueldo Tu ingreso Pero En tu casa Pues aparte Corre por tu cuenta Ese Ese gasto Que es de tu casa De tus Gastos Personales De tu luz De tu teléfono Tu internet Es Se vuelve también Incluso como que Algo como que No están bien reguladas Todavía esas situaciones A pesar del año y medio Que tenemos Y sabes que es lo peor Que ellos no lo pagan O sea En la generación Es que no lo pagan Lo pagan los impuestos De los contribuyentes Y en esa cuestión de movilidad Yo realmente Algún momento Si pensé Saben que yo quiero Mejor regresar a la oficina Pues sí Porque yo tengo un horario Y aquí no tengo horario Me pueden escribir O luego me están escribiendo A las seis de la tarde Y hay que estar ahí A lo mejor contestando A lo mejor no será mucho Pero si tienes Te creas una cuestión De adicción al celular Porque ya te escribieron O ahí está el servicio O se tiene que cumplir esto Y entonces estás ahí Y entonces yo dije No, yo a las tres de la tarde Ya voy a salir Yo me desconectaba De la chamba Y ahí nos vemos O sea, prefiero realmente Levantarme Y irme para allá En la movilidad Que estar en mi casa Claro Y eso es todo Preferimos Revenir adelante Es lo que pasa también Incluso con los chicos Que van a la escuela Y que ya también Ya se está volviendo Como un conflicto Entre si regresar O no a las escuelas Vamos a un corte Y regresamos Con esta charla Que está súper candente Aquí en la era de la bici Caramba ¿Cómo te sientes? Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada Hola, yo soy Liliana Huerta Hola, yo soy Jesús Tecruceño Te esperamos todos los miércoles De seis a siete de la tarde De colores Expandiendo la misión Donde hablaremos de temas Relacionados con diversidad sexual Espiritualidad Y derechos humanos Escúchanos por Proyecto Radio MX Con sentido social Frases, libros, entrevista Economía y desarrollo Soy Verónica Norman Y te invito al programa Mujeres Eteres Un espacio donde las mujeres Elevamos la voz Acompáñame todos los miércoles A las ocho de la noche Por Proyecto Radio MX Aún no terminas la prepa Por falta de tiempo En Elev Educación Te preparamos en solo Doce semanas Para que obtengas Tu certificado Rápido Con validez oficial Y una garantía Por escrito De satisfacción total Si no pasas tu examen Somos los únicos Que te devuelven El cien por ciento De tu dinero No tenemos reprobados Hasta el momento Si tienes dieciocho años O más Esta es tu oportunidad Eleva tus posibilidades Ven Inscríbete Y forma parte de Eleva En Alexa Travel No vendemos viajes Hacemos sueño realidad Te llevamos A ese lugar Que tanto deseas Nacional O internacional De placer O negocios Porque en Alexa Travel Trazamos rutas juntos Contáctanos Al 55 7159 1710 O mándanos un WhatsApp Al 55 56 88 21 58 También síguenos En nuestras redes sociales Como Alexa Travel Ya regresamos a este Su programa La era de la bici Como que Regresé como más Prendida Porque me quedé Platicando Con Víctor Pineda Nuestro invitado Del día de hoy Y seguimos Platicando ¿Qué retos Tiene para una persona Discapacidad Salir A corretear la chuleta Como decía mi padre? Pues mira ¿Cómo se llama? En mi caso personal Sí me costaba mucho trabajo Yo realmente Cuando llegué a la ciudad De México No te voy a mentir Le tenía miedo A las escaleras eléctricas O sea Mi hermano me ayudaba Llegué como eso De los 17 años Y me daba miedo Subirme O sea No concedía O sea No era porque no supiera Que no existieran Las escaleras eléctricas Sino que A la hora de subir De dar el paso Entonces sí me Sí me causaba terror Luego ya lo fui Bailando como todo Con la práctica Pero al inicio No Igual en los cuestiones Del metro Era mucho Yo era un chavo Del metro A la universidad Nos la pasamos En el metro O sea No somos Este Bueno A lo mejor Y algunos sí Pero Nunca me la pasé En el metro Y hasta el final Pues compré una moto La que luego Viste que llevaba Bueno una cuatro moto Y ya Para un traslado más rápido Porque sí empiecé a ver Que había más gente O sea Llegaba más gente A la ciudad O sea Como que percibí Ese cambio Que había más gente Y nos estábamos Cerrando Y yo realmente Sí dije La movilidad Sí se me estaba limitando Mucho Voy a tener que comprar Un vehículo Y o O tengo que Ingeniármelas Para trasladarme De otra manera Y por eso Compré una moto Y aquí Como estamos en la era De la bici También te puedo decir O sea He estado de los tres lados También Con toda la discapacidad También he andado en bici Unas ecobicis Que luego ahí andan Me he subido O sea Si puedo andar en bicicleta Cuesta un poco más de trabajo Pero pues igual se puede Sí Y es solamente agarrarle Como que el sentido Y por ejemplo ¿Qué diferencias tú encuentras Por ejemplo En usar el metro O metrobús Incluso ahorita que hablabas En el segmento pasado Del cable bus A mí cuando llegó El metrobús Me fascinó Porque era una cosa Más rápida Y estaba a nivel De tierra Entonces no tenía Que bajar escaleras Porque alguna cuestión Aquí Siempre en el metro Lo pesado Son las escaleras Dígate Ya estando adentro Del calor infernal Pero salir Y todavía enfrentarte A esas monstruosas escaleras Ah pues las de Barranca del Muerto O las de San Antonio Toda esa línea Luego descomponte Y no Era Es tortuoso La verdad Estar subiendo Y yo pues Las canadienses Pues sí Pero consigo una persona Usar el silla de rueda De hecho Es donde estoy Conocí a varios Este Compañeros Usar el silla de rueda Que sí Se la ven más complicada Pero se las ingenian también O sea Tienen unos brazotes A mí me Me chuleaban Digamos en la universidad Ahorita ya no tanto Pero en la universidad Los brazos Pero si los alcanzas A ver ellos También Y mujeres así Guerreras Y obstinadas Y bueno Vamos aquí Vamos allá Y salen Y tienen una movilidad Compleja Pero la resuelven Día a día Persiguiendo la chuleta O sea Si es una limitante Que realmente El estado Debe De De sobrellevar O de dar accesibilidad Pero Este Siempre va a haber Pequeñas cosas Que Que a lo mejor No los vean ellos Porque no son No tienen una discapacidad Pero pues pueden consultarlo Nada les cuesta A lo mejor Digamos Un millón de pesos Más consultar algo Que eso Que están de moda Las encuestas Bueno Las consultas Que diga Entonces Este Consultar algo Consultas ciudadanas Exactamente Para ser más accesible Pero si nos cuesta trabajo Pero no es algo que nos detenga No nos va a detener De hecho Digamos Ni una grada Ni escaleras Ni Ni que se descompongan Llegamos Porque llegamos Llegaremos tarde Pero llegaremos Eso está genial Pero Otro Al cien Me gusta todavía Batear Eso está bien Mira Así como dice nuestro presidente Estoy al cien Y seguimos al cien Trabajando Pero Tú has vivido Un momento de discriminación En cuanto a la sociedad En cuanto A tu trato Con los demás En tu cotidianidad Como decía Foucault De la Que el poder Y todo esto Siempre Es en la vida cotidiana Y estas cuestiones De relaciones De poder En cuanto a la discriminación Tú lo has llegado A observar O a notar En ti O en algún compañero Con discapacidad Uy no Yo Te podría contar Infinidad de veces Que me sentí discriminado Pero realmente Prefiero contar Guato Pude sobrellevar eso O sea Yo desde el principio Como dice De los pensadores Me dice Foucault Schopenhauer Nietzsche Y todos esos Este Sabía que algo Estaba mal Guato Me pasaba esto Y yo No puede ser Que por mi condición O sea Tenga que tolerar Y estas cosas Y algo Algo dentro de mí Me decía No pero usualmente Como no estás Informado O sea No tienes la información Porque también Es una cuestión De discapacidad Y información Como accedes A la información Este Pues lo dejaba pasar ¿No? Bueno pues ya Me lo merezco Hasta el momento De decir Bueno me lo merezco La discriminación Por meterme O por poner el pie Y no fijarme O algo parecido Pero después Ya informándome Fue demasiado Este Demasiado Con un contraste Extraordinario Porque Te quedas pensando Bueno Me estás discriminando Ok Vamos a ir a las Estas correspondientes Y vamos a ver Este De qué lado Más caleguana O si no Pues igual A madrazo Nos lo arreglamos A muletazos Una muleta También estoy Una muleta Sí Sí justamente Pero la información Me dio ese poder De empoderamiento Justamente Hasta la sociedad De no dejarme Recuerdo Ah pues en la misma Universidad Había ahí un contadurcito Que me decía Ah no pero Si puedes subir escaleras ¿Por qué quieres Cargarnos el elevador? Le digo Porque no es lo mismo Subir cuatro pisos Donde me toquen mis clases A nomás agarrar el elevador O sea Ustedes lo toman Como que Una comodidad Y yo lo tomo Como necesidad Claro Le digo Y esto es Como se llama Una universidad Que dice que Nada humano Me es ajeno Y aquí ¿Qué pasó? A ver Y ahí me echan Un round con esos cuates Y afortunadamente Como a los tres meses Pues sí pudieron Pudieron poner el elevador Sí Es 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 así Importante Porque para Mientras Para nosotros Que tenemos Esta movilidad El Subir las escaleras No nos cuesta Ningún trabajo Y a lo mejor Puede ser por flojera Para Voy a usar el elevador Porque Ya me dio Flojera Hueva Como se dice En la cotidianidad Subir las escaleras Para ti Sí es una necesidad ¿No? Y este Y cambian mucho Las percepciones De acuerdo a nuestro A cada individuo Y que tenemos que ser Comprensivos con los demás También en este sentido La gente que lo que hemos estado Este cuestionando Bueno no me lo ocupo Bueno sí me lo cuestionaba Al principio Esta visión del tiempo O sea Ustedes viven a un ritmo Este más acelerado Que el de nosotros O sea Yo me dices Quince minutos A ti se te hace rápido Y a mí Digamos Se me hace una Una eternidad Y me dicen Ah pues caminas Quince minutos Y ustedes así Ah pues son quince minutos Sí me los aviento Y yo quince minutos No me hago quince minutos Van a ser como media hora Y es precisamente Por eso es la era de la bici Porque nosotros Los ciclistas Vivimos a otro ritmo Que los conductores de auto Y ustedes también Dentro Las personas Con alguna discapacidad También viven a otro ritmo Y entonces Vivimos a otros ritmos A una ciudad O a estas complejidades De De Capitalismo Salva De De tienes que estar aquí ¿No? Estilo inglés ¿No? Al reloj Al relojito ¿No? Tenemos otras Otros Este sistemas También de vida Y que Y que Como Alguien me dijo También en la universidad Otros puntos Son posibles En este mismo mundo Vivir Y que cada cabeza Es un mundo Yo lo que aprendí De ti en la universidad Porque hicimos Muchos trabajos En equipo Juntos La verdad Si nos escuchan Si nos tuvimos ahí Unos dos tres semestres Y cotorriendo Y este Que Que yo te decía No pues todo el equipo Porque yo era siempre La que coordinaba Los trabajos Y todo el entusiasmo Pero yo decía Ay Víctor No ha llegado Y tuve que aprender A observar Esta parte Que comentas tú Porque a lo mejor Yo te decía A las tres Y llegabas como Tres y cuatro Tres veinte Y te decía Si está bien Y me enseñaste La verdad Víctor me lo enseñó A comprender Estas diferencias Porque pues yo Pues chavilla Más chavilla Que ahorita Este pues Aprendes también En la universidad A ver otras formas De pensamiento Y fue cuando Me confronté A eso De tener Amigos Con habilidades Diferentes Capacidades Discapacidades Y dije Pues órale Va Y me late Porque también Ese es un muy buen amigo Este Sí Este Y también me acordaba Que 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 también hasta Hasta como que Me rompías esquemas Siempre O sea Eres alguien Que siempre rompe esquemas A pesar de tu discapacidad Y aquí Alguno Algún cuate De la UACM Si me esté escuchando Me van a decir Porque Y es una anécdota Mía contigo Que este Que me decía un amigo Ah yo quisiera ser Como Víctor Digo ¿Por qué? Y me decía Este Es que Es que ¿Qué crees? Que Víctor Todas las chicas Quieren platicar Con él Y en la mañana Están platicando Con él De la tarde Eso nunca pasó Para quienes Escuchen Nunca pasó eso Y le decía A poco Le digo Sí Víctor Todas las chicas Le hablan Y son sus amigas Pero si Pero si tienes Esto de ser Muy buen amigo Y también Te Te alimenta Decir Ay es que En pensar diferente Porque también Las personas Como No sé Que no Vivimos en esta Realidad De la discapacidad También aprendemos A convivir Y a conocer A los demás Desde este punto De vista De decir Ay él Él piensa diferente Y esto también Nos nutre También A las personas A convivir Con otras personas Y eso Podemos hablarlo Desde Diferentes puntos De vista Hay muchos temas Sobre Sobre la discapacidad Pero Si justamente Este Pues trato De hacer sociable Porque Dentro de las discapacidades Siempre hay un Un periodo de tiempo En lo cual Si yo admito Estar amargado Enojado con la vida Me entrando Mamis Por ahí A diestra y siniestra Pero ya que Sobre Sobre llevas eso O lo aceptas Y ¿Cómo se llama? Y trasciendes En ese aspecto Es una Cuestión que dices Bueno Pues Perdí mucho tiempo Estando enojado A lo mejor Y si me funcionó Pero siento que Perdí mucho tiempo Entonces vamos A convivir ¿No? Y donde quiera Que nos invitaban Pues allí vamos Sí Hasta Cotepea Hasta por allá Y todavía no estaba El cablebus Entonces Chútate todo el camino Pero también El cerro Exactamente Pero las anécdotas En los caminos También son muy buenas Bueno Así es esto Oye De verdad Yo tengo una cuestión Aquí en esto De la tolerancia Y la Y esto En la era de la bici Y la verdad Me lo vine preguntando Todo el camino Digamos Yo tengo varios Compañeros Que son usuarios De Ciudad de Rueda Y han tenido Confrontación Con ciclistas Porque luego Pues los dos Conviven en la Ciclovía En la ciclovía Yo sé Que legalmente Pues nada más La ciclovía Pues es para los ciclistas Legalmente Pero en esta cuestión De que vivimos En la ciudad de México En un lago En la cual Luego las Las calles No están bien Pavimentadas Como para andar ahí Y tú ves Las rampas Este No sé Ahí Ahí la tolerancia Bueno yo Yo pienso Que se aplica Pero luego Conozco unos ciclistas Que nomás no O sea tengo muchos Amigos ciclistas Me llevo muy bien Y me dicen No pues Tenemos tolerancia Porque sabemos Pero hay otros Que pues ese Este ciclismo radical Que onda O sea para los que Nos están escuchando Realmente Les importa Que una persona Usar el silla de ruedas Tome por un momento La ciclovía No les importa Ahí Que onda Pónganle en los comentarios Sí claro Y qué bueno Que lo comentas Porque para eso Es este programa Yo he escuchado También esto Que dices De los ciclistas Intolerantes Si lo tomo así Porque también También todos Tenemos derecho A una movilidad Y a una vialidad Así como En la ciclovía Puede usarlo Un ciclista La ciclovía También tiene derecho También usarlo Una persona Con silla de ruedas El que va Con el tamalero Con los El tamalito El tamalito Y el triciclo Pueden usarla Y a veces Hay chicos Que sí son muy intolerantes En este aspecto Para eso Esta es Es esta cultura ciclista De la movilidad Y es por Lo que decías Hace rato La información Es nuestra arma Es este Nuestro poder Porque Son chicos Por si tú No sé si tú Los has observado Que El chico Que siempre va Con su casco Ya va con su Uniforme radioactivo Por la vida Es más tolerante Porque conoce Más sus derechos Conoce más Incluso Sabe más Respetar En este sentido Porque Porque Se ha informado No Los derechos Y responsabilidades Que tiene uno Como ciclista A la hora De agarrar un vehículo O como peatón Justamente Los peatones A todos Me los llevo de calle Claro Incluso la campanita Y todo esto De Bueno Cuando yo voy rodando Pues por eso Este llevo la campanita Voy fijándome En mi velocidad Voy alerta Todo No llevo audífonos Porque por lo regular Es esto también Que si no llevan Que llevan audífonos Y luego Ay pues ya me salió alguien O ya Siempre tienes que estar alerta En todos tus cinco sentidos Cuando vas en la bici En cuanto a la gente Con discapacidad Y los ciclistas Esto si también Yo he notado Que tú comentas Pero también Todos tenemos derecho A la vialidad Incluso la gente adulta mayor Si luego a veces Este Están distraídos Y están en medio De la ciclovía No pasa nada Pues nos esperamos O pasamos por un lado O sea Nosotros tenemos también Que poner el orden Pero también hay ciclistas Que si son muy violentos Incluso con los Con los automovilistas Que algo no les gusta Y les rompen En el cristal También los motociclistas De hecho Para quien no me está escuchando Yo he estado A lo mejor Pero yo he estado Soy automovilista Actualmente Fui motociclista También algún tiempo Y también Digamos Utilicé la bici Para transporte Entonces he estado De los tres O sea Siempre he dicho Yo digo O sea Percibes De la realidad Que estás viviendo Si se te atraviesa Un automóvil Y sabes que está En riesgo de tu vida Pues si le vas a querer Romper el cristal Y con justo derecho Porque a lo mejor Ni se fijó Pero también Si vas metiéndote Entre carriles Como motociclista Como ciclista También tienes Consciente De que Que te puede llegar Algún día A pasar algo Y no justamente Porque el automovilista Te eche el carro Sino va a llegar A pasar O sea Es como una probabilidad Que tarde o temprano Por hacer Esos tipos de situaciones Te va a llegar A pasar O sea A mí me ha pasado Que me he caído En la moto Justamente Por hacer lo mismo Y es parte De ser un mal ciudadano Realmente Y es la parte De decir Ah bueno Traigo prisa Y pues Por aquí O por la banqueta Con bicicleta Pues por la banqueta Sobrellevando Y tú dices Bueno Esperemos que Digamos Que estas cuestiones Sigan cambiando O sigamos siendo Un poco Más civilizados Yo sé La realidad Que vive México Pero Este sí aspiro A ser un mejor ciudadano Lo he tratado de evitar Es verdad Pero siempre Me sale lo chilango Sí Y es que Es esto también En cuanto a los tiempos Que si uno También como ciclista Tiene que Llevar sus tiempos Este Y calcular los tiempos De A qué edad Llegamos Cuánto tiempo Hacemos de aquí Por ejemplo De Santa Fe Al centro Pues un decir Y los compas Que trabajan De ese Que tienen un horario Que deben de cumplirlos Si no Las penalizaciones De las aplicaciones Si son crueles Sí Entonces Tienen que llevar Un tiempo Y pensar En esos tiempos Porque También No No puedes Poner en peligro Tu vida A arriesgar A otros O a ti mismo Por un tiempo Sí Por los treinta minutos De la pista A mí me ha pasado Que luego llegan Como cuarenta minutos Y no hay bronca Yo le pago igual O sea Sin bronca Porque yo sé Que realmente Pues es lo que Es de ser Treparte ahí Tener digamos El tiempo encima Y además Esto de la tolerancia Aplica también No solo en la discapacidad Sino también En los tiempos Es esta tolerancia No Pues bueno No hay bronca O sea Te la pago Porque no te voy a afectar A ti en tu chamba Y va a salir De tu ingreso De tu sueldo Pagar Esos 200 pesitos Que cuesta la pizza Pero imagínate ¿Qué clase de persona Eres? Si no aplica La tolerancia Con una persona Con discapacidad Menos la vas a aplicar Con un convencional O sea Te haría un otro De persona realmente Y si hay gente Así No sé Monstruosa Pero Es Radica en esto De la información Que cuando uno Es más informado Pero en verdad También te hace Reflexionar Te hace ver Ser más humano Exactamente Hacia los demás Si, si, si Y Y Y la bicicleta Es lo que trata De generar Esta humanidad No solamente Es llegar Y yo voy Porque En mi ego En mi ego O en mi egoísmo Como quieran decirle Voy rodando Y me vale El carrito Que va el señor Vendiendo sus chicharrones Sino que Yo también voy Pero también va el otro Y también Todos tenemos derecho A usar esa ciclovía Yo he hicido realmente Este Nosotros En el colectivo Que estamos de vivir Con la discapacidad Y en el programa De que buen rol Es así Porque salen a dar el rol En silla de ruedas Mis compañeros Mis amigos Que usaron En silla de ruedas Hicimos una campaña Realmente Que Que las personas En silla de ruedas Transitan siempre Por la derecha Y el ciclista Por la izquierda Dentro de la ciclovía Pero también ellos Se han topado Con personas Que dicen No, el reglamento Nada más está Para las bicicletas Entonces Tú tienes la banqueta Y realmente O sea, voltean A ver la banqueta Y dicen Pues mira tu banqueta Y está toda desecha Entonces Ahí sí es Donde más o menos Nos tratamos Nosotros Tenemos un impacto Social En la cuestión De que Sabes que Pues vamos a hacer Un poco Vamos a convivir Nos vamos a llevar Mira los dos Traemos ruedas Al final de cuentas Sí Y es rodada 26 Exactamente Tú también traes dos ruedas Pero yo traigo una silla Y tú traes una Sí Una cleta Es lo mismo O sea, pero Y es rodada 26 La que traen las Algunas Porque otras son Otras son mejores También ahí Ya me di cuenta Que en estas Usuarios de día de ruedas Tienen sus sillas Y son bien mamalonas O sea, sí Si las tunean Las traen bien acá Sí Unos genios No, sí La verdad Ahí sí son unos genios Para ingeniárselas de ahí Entonces Este La cuestión es de que Pues hicimos esta campaña Y ahí en Instagram Luego se me da Me da chance Pues ahí lo posteamos Para que vean la campaña Que se hizo Porque realmente aquí Es cuestión de tolerancia O sea, tampoco Imagínate Eres peatón Y traes prisa Pues no vas a aventar Al que trae muletas Y va caminando Sobre la banqueta O sea, tampoco es eso O nada más por traer prisa Pues le vas a aventar El carro a otro carro O el laminazo Pues no Aquí nada más es Digamos tener una Cuestión de percepción O sea, no creerte Que eres el centro del universo Y por eso ya tienes Todo el derecho de transitar Por donde tú quieras Y a la hora que tú Aunque el reglamento Lo dice Y ahí es donde te digo O sea, el reglamento De tránsito De la Ciudad de México No estipula algo Para las personas Con discapacidad Nada más son los cajones Los que se pelean Son los cajones Y yo así de Bueno, sí Nos pelamos los cajones Porque hay Pero usualmente Pues hay pocos cajones Y la mayoría Están en centros comerciales Y esos son los que Pelea el gobierno Y nosotros estamos peleando Por realmente tener Un tránsito No digamos preferencial Pero tan siquiera Este ¿Cómo se llama? Justo Humanizado Humanizado Y en esto De la bici Pues no No En la ciclovía No menciona nada Sobre los ciudadanos Y era lo que nosotros Le reclamamos a Claude Y se llama Guato Sacando sus nuevas Reformas Del tránsito Pero pues no nos peló La señora Sí, claro Sí, pórtense bien Porque todos Tenemos una ciudad Queremos una ciudad Más justa Más humana Y además Esto que comentas De la movilidad Y las placas ¿Qué pasa con esto Del emplacamiento Cuando vienen Con el logotipo De una discapacidad? Este Tú, por ejemplo En esto De estos trámites Para emplazamiento ¿Has tenido algún problema O alguna situación? Hay igual Como colectivos Por ejemplo Con discapacidad Estamos peleando Porque usualmente Uno tiene un auto Pero qué pasa Si ese auto Se descompone Y O te compras otro nuevo Simplemente No es por el gusto De comprar otro nuevo Ya Ya el sistema No te permite Emplacar dos veces Y luego Deja todo emplacar Todos los trámites Que yo tuve que hacer Con mi primera unidad De auto Fue primero Este Tener un certificado O sea Porque no te creen Que lleves las muletas O sea No te creas Tienes discapacidad Luego ya por eso Pues existe mucho Que las mandas A comprar a Guerrero Porque son más prácticas De salir O a otro estado Digamos Morelos ¿No? Que se van Justamente Morelos Sí O sea Yo he visto Marielas de Guerrero Y de hecho Y de hecho Dicen que No son originales Pero pues Están avalidadas Y están en el sistema Entonces Y son más prácticas De sacar En el carro Que yo te traigo No he sacado Porque realmente Es totalmente Muy engorroso Y tampoco ha habido Como reformas así Nada más O sea que te avales Digamos tu certificado O esta tarjeta Ya nacional De bienestar De discapacidad Que hay en el gobierno federal Ya llevarla con eso Te bastaría Pero pues no No les basta O sea Realmente te las tienen Que pasar de caída Y llevar un certificado Que compruebe Que tú eres Una persona Con discapacidad Y todo esto Sí debería de ser Como que también Las autoridades Deben de ser Más flexibles En este sentido No solamente Usar los Los políticos Los diputados Federales Y locales Como Como estandarte Para sus políticas Públicas Políticas Sino más bien Como ponerse A chambear Para ustedes Ahí tienen Mucha chamba No Justamente El sector De la discapacidad Te puede generar Muchos votos Para los políticos Que me están escuchando De hecho Hace no mucho Yo estaba leyendo Que en la candidatura De ese tanto Que le hace Andrés Manuel Del 3.0% Que perdió Contra Calderón Es el padrón El padrón De personas Con discapacidad Capaces de votar Era el .7 Si te hubieras convencido A todas esas personas Para votar Por ti Haberas ganado Esa elección Bueno Se hubiera ganado Supuestamente Se hizo fraude Pero Legalmente Con el padrón Actual De personas Con discapacidad Para votar Se hubiera ganado Esa elección Y un .7% Siempre está Muy chévere Realmente Realmente hay En cuestiones De votos Para los que Nos están escuchando Pues es interesante Porque no simplemente Estamos en un estado Digamos De De asistencialismo Que todo Con dos mil Dos mil Quintos pesos A los dos meses Que quieren Tienen que hacer Que uno que vote por ellos Pero realmente Pues ni siquiera El dinero viene de ellos Vienen de nuestros impuestos Entonces la situación está En que se hagan Este Leyes Bueno Que se hagan Este ¿Cómo se me está? Se legislen Este Leyes Para Mejorar En En pro de la Discapacidad En esto En cuanto a la movilidad No solamente del ciclista Sino para ustedes La gente con Discapacidad Puedan Tener mejor acceso A la Una mejor movilidad En el transporte público En Cuanto a las Legislaciones De las leyes En el Exactamente O sea Y si hay leyes Pero están muy mal aplicadas O sea Muy mal aplicadas Porque desde la convención De la Uno Del dos mil seis O sea Se legisló Y México la ratificó Apenas no hace mucho Y Y nomás no O sea Nada más ahí está El sello de discapacidad Pero de ahí en fuera No No hay como Ese movimiento O esa ¿Cómo se llama? Esos spots Publicitarios O algo parecido No No existen Realmente Vamos a un corte Y regresamos Con más de este tema Que se puso Súper interesantísimo Regresamos Oh que padre Este Hoy es programa En Proyecto Radio MX Tu opinión Es importante Envíanos un mensaje De voz Vía Whatsapp Al cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda Cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Ahora te toca Hablar a ti Es más difícil Cada vez Y es imposible Saber por qué No se puede dormir Saber que mañana Estaremos aquí Hoy la demencia Se empieza a adueñar De este mundo Imposible creer Que una simple ambición Nos mantenga Sin rumbo Hoy tengo que fingir Para sobrevivir Y tengo que decir Que todo va a volver Es la misma mentira De ayer Al final Una batalla En cada intento Al final Vivir solo es parte Del juego Sin pensar Lo que pueda venir Al final El tiempo pasa Sin darse cuenta Hoy todo es frío Obvio y sin conciencia Días sin luz Apagan mi paciencia Hablar de amor Es mi única respuesta Hoy tengo que fingir Para sobrevivir Y tengo que decir Que todo va a volver Es la misma mentira De ayer Al final Al final Una batalla En cada intento Al final Vivir solo es parte Del juego Sin pensar Lo que pueda venir Al final Lo que pueda venir Al final No 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 Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en la era de la bici, es el último segmento y nos quedamos charlando sobre esto de las legislaciones. ¿Qué les gustaría hacer en esta asociación en pro de la movilidad y la gente con discapacidad, en especial la gente que usa silla de ruedas? Mira, aquí te voy a dar a lo mejor una premisa porque apenas se está fraguando detrás de vestidores, el 3 de diciembre va a haber un movimiento, vamos a utilizar algunos hashtags, todavía no recuerdo cuáles, hasta por definirlo, en pro de visibilizar a las personas con discapacidad en toda América Latina, no simplemente México, el movimiento ya se fue más. Realmente creemos que desde Canadá hasta la Patagonia se retombe y se puede pasar al otro continente mucho mejor. Y justamente para visibilizar en esta cuestión de movilidad, de empleo. No confía en que tengas estas cuestiones fiscales, tampoco ni con eso, los fiscales tampoco con eso. Ni una licenciatura como es en tu caso o en mi caso a veces nos confían. Exactamente, justamente, pues va a llegar tarde y si le pasa algo aquí, pues ya, pues es que a cualquier empleo le puede pasar algo, o sea, no es porque nosotros estamos más expuestos, pero pues igual. Y si se está fraguando algo y, ¿cómo se llama? Ahí lo estaremos retumbando el 3 de diciembre por parte de FINDIDIS, de un grupo que también se llama Conecta. Y de, pues obviamente de qué buen rol y del colectivo Vivir con Discapacidad, de qué buen rol es donde ahorita, deberían darse una vuelta porque ellos son los que más salen, son los que más salen, son los que más salen y que también platican esto de la movilidad en la Ciudad de México. Lo mío, donde estoy yo, es realmente más institucionalizado o más aseñorado, se podría decir, porque se están dando temas un poco más serios, pero ellos sí echan esto a payo y toda la cosa. Y, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar más de este movimiento? ¿De qué buen rol? El movimiento sí es visibilizar a las personas con discapacidad, ese sí es como tal el movimiento, pero a mí me pueden encontrar en Instagram como elbic.2020, tenía otro, pero ya lo di de baja, o sea, me pueden encontrar en este, y qué buen rol, pues igual, qué buen rol lo pueden encontrar en todas las redes sociales, hasta en TikTok y el colectivo en el que estoy. En el cual invito realmente a cualquier persona que tenga alguna discapacidad, que si tiene algún proyecto o le hace falta un editor de video o quiere plasmar una idea en video, el colectivo lo hace de manera gratuita. Si es dentro de la Ciudad de México, uno va gratuitamente a grabarlos a donde esté, llevamos cámaras y yo un micrófono, pero si es en un estado de la República, obviamente por el traslado y el presupuesto, pues nos pueden enviar su video y nosotros se lo editamos y se lo regresamos ya editado, con la única, digamos, condición que primero salga en el canal de vivir con discapacidad en YouTube. Igual, así pueden encontrar en cualquier, la red social, vivir con discapacidad, así se llama. Porque así vivimos, y creo que aunque te quieras salir de esto, pues te va a quedar al final de cuentas, este, aunque luego te logres recuperar o logres, pues sí, recuperar básicamente, este, pues te va a quedar esa experiencia de vivir con una discapacidad. Pero ya no vas a ver a tus semejantes de otra manera, o sea, ya vas a ser más comprensible. Es algo que tiene muy padre esta condición de vida. Sí, es un estilo de vida y una condición y hay gente que lo toma de lado positivo y que tiene también esta condición, ¿no?, de que te hace ser más humano. Las experiencias nos van haciendo más humanos, más humildes, se podría decir. No, sí, prácticamente las mejores relaciones, aquí metiéndome en el chismecito caliente, las mejores relaciones que he tenido sentimentalmente han sido con personas que en algún momento convivieron con una persona ya con discapacidad y que yo fui a hacer, digamos, esa curiosidad positiva. Porque yo no le veo una curiosidad negativa, o sea, curiosidad positiva, o ese, me voy a dar la oportunidad de salir con la persona con discapacidad. Y es un, es algo que, digamos, que se agradece porque ya traen como que escuela, o sea, ya más o menos, aunque sea una escuela asistencialista, tú les cambias ese chip como tú, como tú decías, así de, Che, Víctor, lo hablamos muchos días, cuestión de que no era cierto, pero, dos, tres amigas sí me hablaban. Pero ese es el chiste, porque, pues igual como decía nuestro amigo Ángel, que en paz descansé, un saludo al Ángel, donde quiere que estés, mondrigo. Este, pues el chiste es, nadie quiere estar con una persona que esté 100% deprimida, o sea, no 100%, que siempre esté enojado, deprimida, ¿quién va a estar queriendo con ella? O sea, también es una cosa que me ha llegado muy clara de él, que me dice, no, pues tú, aunque te vistas de negro, porque yo era antes un darks, según puesta mente. Pero no, ahorita ya me, ya, ya me rehabilité. Ni tanto, porque también Monse, la compañera de aquí de cabina, me dice, ay, ahí viene tu amigo, ese es el que vas a entrevistar, el de negro, ah, sí. Ah, bueno, es que el color negro es muy elegante. Bueno, me agrada mucho, pero ya una cuestión de delineado de ojos, yo sé que saben, pues no. Como que no le entré mucho a la cultura urbana, ¿verdad? No. Ah, las culturas, subculturas underground de la Ciudad de México. Me agrada su manera de vestir, sí, pero su, ¿cómo se llama?, para entrarle más así, no, no tuve. Pero sí, nada más fue como la vestimenta y sí me quedó y medio roquero y ahí. Ya tú sabes, para los que no nos ven, traemos, traigo el cabello largo. Pero así está la situación. Y sí, se está trabajando en estos proyectos y ahí nos pueden encontrar. Igual, ¿cómo se llama?, o sea, si alguna vez también quisieras, pues nosotros... Porque ellos dicen, ellos, digamos, el tiempo es más en corte. O sea, tú dices, cinco minutos y a mí se me hace muy largo y a ti medio. A ellos se les hace de súper rapidísimo, así de, ah, yo estoy en cinco. Porque van a rodarlo y como entrenan a algunas personas o ya tienen la condición, pues llegan de volada a su lugar. Y este es un amigo que me dice, no, yo llego ahorita en veinte minutos. Le digo, pero vives hasta escapotzalco, ¿y cómo vas a llegar al centro en veinte? Sí, me echo toda la ciclovía, aunque luego me vaya aumentando mi mami. Y le digo, ah, pues tiene otra percepción del tiempo. Justamente es lo que le da esa movilidad, esa independencia a una persona con discapacidad a tener esa silla de ruedas, justamente. Pues ya, ya saqué más programas para otro, otro programa más para la era de la bici. Sí, eso es de invitar a más compañeros con discapacidad en silla de ruedas, porque es parte de la movilidad en la Ciudad de México. Y creo que, aunque a muchos ciclistas no les guste, creo que son parte también de estos, este automóvil de dos ruedas también es la silla de ruedas, no solamente la bici. Y hay que ser incluyentes en también la era de la bici. Es un programa que trata de ser incluyente a todas las personas. Sí, queremos incluir y porque también son parte. Gracias, aplausos, palabras de la bici. Sí, y además es importante porque ellos también tienen derecho a la ciclovía y no solamente los ciclistas o no solamente el carrito de chicharrones o el tamalero, también la gente con discapacidad y que va en silla de ruedas es importante para el gobierno, para la sociedad, la ciudadanía. Tenemos que aprender a convivir unos con otros y que no solamente son de nosotros las ciclovías de los ciclistas convencionales, se los podría decir. Exactamente, no, así se les dice convencionales. Realmente en ese aspecto, como ciclista o como persona, como usuario o como ciudadano de la Ciudad de México, de cualquier parte del mundo, aquí voy a citar a una amiga Jen que hace poco dijo, la discapacidad es un regalo que te va a llegar tarde o temprano. No lo vas a poder evitar porque te va a llegar a lo mejor hasta por edad. Esperemos y realmente nosotros con discapacidad prematura o precoz, le vamos a decir así, la adquirimos antes. Pero véanse a futuro a una edad adulta en la cual van a tener que a lo mejor utilizar un bastón. Utilizar un bastón ya es cuestión de una discapacidad. O muletas o silla de ruedas y ahí sí van a saber por qué ahora que estamos jóvenes, por qué nos luchamos por una ciudad más accesible para todos. Y ahí es la cuestión de que yo no les estoy amenazando con quien se va a llegar, pero sí es usualmente que o véanlo en sus padres, ahorita que ustedes están jóvenes, veanlo en sus padres, a lo mejor ya con el tiempo van a tener que usar una silla de ruedas o un bastón y van a decir, ah, ¿por qué carajo no reparé la banqueta de afuera o no? Le pedía o le exigía al gobierno unas realidades accesibles, decentes. ¿Por qué en el cine nosotros no pedimos en el badoo o a donde quiera que vayamos? ¿Por qué no pensamos en los demás? O sea, es un regalo que eventualmente nadie lo va a querer, pero le va a llegar. Necesame nada, no quiero que se lo tomen así. Pero bueno, esa es la situación. Sean más comprensibles en esta cuestión de las realidades accesibles, tanto gobierno como ciudadano. Sí, y además que esto es importante porque para que convivamos en una ciudad más fraterna, más humana, esto es importante, el conocer las movilidades de otros nos hace ser más humanos. Y pues, ¿qué les digo? Algo más que quieras agregar antes de irnos, nos queda un minuto. No, muchas gracias, Vane, por invitarme aquí a la era de la vice. Muchas gracias, felicidades por tu programa, te admiro mucho. Pues muchas gracias, yo soy Vanessa Cruz y los espero la próxima semana con más de la era de la bici. Y que les digo que me pueden encontrar en Facebook como Vane Arándano y en Instagram como la era de la bici. También por YouTube me pueden buscar como la era de la bici en los programas que estamos subiendo en Proyecto Radio MX con sentido social. Muchas gracias, nos vemos a la próxima semana. Sean felices y seguid rodando por la vida. Es lo más bonito que pueden hacer. Sigamos rodando por la vida. Los espero la próxima semana en la era de la bici. Síganme en mis redes sociales como Vane Arándano, en Facebook, Instagram como Arándano Vane. Que el viento en tu cara marque tu destino.